¡Hola amigos! Soy Sword & Mark y hoy estamos aquí para hacer un capítulo especial, ¿de acuerdo? Y voy a hablaros de una room que han sacado hace muy poco, una room traducida de Pokémon. Es un Hack Room, ¿vale? Muy, muy, muy conocido en el idioma inglés, pero ahora la han traducido un par de personas que ahora os dejaré en la descripción del vídeo sus respectivos canales y de allí también el vídeo donde podéis descargaros esta room. Allá vamos, ¿de qué trata esta room? Esta room es el juego de la primera generación de Pokémon, ¿de acuerdo? ¿A dónde está? Ash, Brock, Misty, ¿vale? La primera generación, la que vale, vale, la buena. Y eso la podréis descargar de una manera muy, muy, muy fácil. Pues va a ser muy, muy fácil. Tenéis que ir bajo a la descripción de este mismo vídeo, hacerle clic al link que os dejaré, el primer link, ¿vale? Y ahí llegaréis al vídeo del autor de la traducción de este mismo Hack Room, ¿de acuerdo? Y ahí bajo justamente habrá en su, bueno, en su vídeo dos links para descargarlo. Es muy fácil descargarlo, está en Mega y Media Fire. Tendréis que hacer una descarga directa y eso, así de fácil. Y bueno, tendréis que ejecutarlo con su respectivo emulador. Este juego también va en emulador para Android, para la gente que quiera saberlo. Además, os dejaré en el link de la descripción los canales del autor que ha hecho este juego. Además de los dos traductores, son tres canales muy, muy, muy divertidos y que os recomiendo muchísimo. Esto lo hago para darles un poco de publicidad, ya que han hecho un trabajo titánico traduciendo esta maravillosa Room. Y eso, es una completa maravilla. Que os recomiendo a todos. Y bueno, aquí acaba el vídeo. Sé que es un vídeo bastante corto, pero es para eso, para informaros de esta pedazo de Room que podréis disfrutar todos. Ya os digo, en Android o en vuestro PC con un emulador apropiado. Así que nada, dadle a like favoritos, suscribiros a este canal y también a los de los creadores y al creador oficial y los traductores, ¿vale? Y nos vemos en siguientes vídeos aquí con Sword & Mark. ¡Hasta luego!